Música 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 A la primera Estrategia Música 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 Muy buenas a todos, que tal estáis Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chugetafelix Y bienvenidos al capítulo 59 de Pokémon Heardgold Random Lock Strema Y si, vamos a continuar Porque hoy es viernes, bueno O al menos eso es lo que yo quiero decir Con este capítulo, y el cuerpo A ver, así que vamos allá, espero que paséis Un buen fin de semana, vamos a continuar Con la serie, vamos allá Porque el capítulo anterior se quedó Muy, 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 muy Vamos Eso se llama trolear, y lo que yo Viene siendo trolear, eh, así que bueno Vamos allá, que es lo que Ocurrirá hoy, ¿no? A ver A ver He dicho que El Pincitas Lo voy a tener, porque obviamente Tiene Surf, vale Y el otro El Corazoncito Lo voy a tener para el tema de las MOs Pero en ningún momento Ambos están en el equipo Ahora ¿Vale? Lo que quiero decir Es que no lo voy a utilizar para el equipo De momento, a no ser que lleguemos A una altura en la que diga, venga No me queda más revivir Que utilizarlo Porque me gusta Pincitas, obviamente Y vamos a utilizar la hierba revitalizante Para revivir a Pincitas Con lo cual, me aumentaría Una vida y Pincitas Volvería, pero todavía me queda La ceniza sagrada Se siempre va a decir La ceniza sagrada ¿Qué hago con ella? Me la pongo como Seis vidas más Cinco vidas más O como un revivir simplemente Una vida más Dejadmelo abajo en los comentarios ¿Qué hago con la ceniza sagrada? Atención con brujo, eh Antes utilizados Lo que viene siendo picoteo ¿Ves? 15 Pues no lo utilizados ninguna vez Se alcanza una vez o dos Y se puso en cero Ahora verás cuánto lo voy a utilizar Esperemos que salga exactamente igual Y no se que se saque en cero El picoteo Porque vamos Es increíble lo que pasó antes Allá estamos con la transparela Picoteo falla Garra dragón ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! No, vay también sale más y y y y y Primer Pokémon de ruta que es un... ¡Un Electabuzz! Vale, no tenemos alpinfitas, así que... Un ataque surf o una hoja afilada. Mejor una afafilada, ¿no? Tiene batido, ¿eh? Es como Milta. No es muy bueno con ataque físico. Aguantas. ¡No me jodas, es un criticazo! ¿Pero esto qué es? No es muy bueno con ataque físico, digo, pues le hago una hoja afilada, aunque haga 100, pues le quitarán, no sé, hasta el rojo, por ejemplo, ¿sabes? Una vida así, más o menos... Pero tío, que haga criticazo, esto ya es... ¡Vamos! ¡Tócate los huevos! ¡Nada! Pokémon de ruta, Pokémon de ruta a la verga. ¡Guau! ¡Cuántas medallas! ¡Estoy impresionado! Pero no te bastas solo con coleccionarlas, ¿verdad? No te bastas solo con coleccionarlas, ¿verdad? No te bastas solo con coleccionarlas, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas batallas! Las personas y los Pokémon se enriquecen con la experiencia. No se están conformistas. Vale, es la misma ruta. Yo pensaba que a lo mejor otro camino, pero que va, son el mismo. ¡Crabola! Seguro que te sientes la suerte de haber encontrado un buen lugar en el que descansar, ¿verdad? Cuando veo las claras sonrientes de las que te dirigen a la liga Pokémon me alegro mucho. Venga, deja que tus Pokémon descanse un rato. Vaya, tus Pokémon tienen buen aspecto, sigue así. Si han llegado tan lejos, debe de ser algo que lo amas. Voy a hacerlo todo en este combate. ¡Rávidas! Venga, Hogan! ¡Venga, veneno! No hay que verlo. Criado está. Amigos! Tsk. 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 Veneno. Ahí está. ¡Hala Kazan! ¡Espabila! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Pues deseo! ¡No! ¡No va! A nivel 42 ¡No! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo había vencido a los 8 líderes de gimnasio? Me confié demasiado. Tendré que esforzarme más. Hombre, pues claro que sí. Vamos a descansar. A ver si por aquí hay algo. ¡Datos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! y hermanas, nos obvidece ayudar a los entrenadores Pokémon. Cuando habléis con los entrenadores, les darles algo sutil. Besos, Luna. Sí. Luna es Luna, por Ruta 40, Martes, Marta, Ruta 20, Viercoles, Miguel, Del Lago de la Furia, Jueves, Josué, Ruta 36, Viernes, Vicky, Ruta 32, Sábado, Sabino, Ciudad, Centrino, Domingo, Domingo, Ruta 37. ¡Aaaaaah! Un grupo de idiotas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me vayáis por ahí, eh! ¡Que os conozco! Un grupo de personas. ¡Eh! Que, bueno, le va el rollo el cachondeo y se van, bueno, los días de tal a la ruta índica. Eso también es mi juego de Pokémon. Flapas 2 también habrá ese tipo de historia. Aunque, poca cosa, la verdad. Voy a traer la paja. No pondré mucho. Aunque, si no, la gente se lía. No sé lo que estoy haciendo con mi vida. Estoy yendo por debajo de un puente. Ahora me lo veréis. ¿Para dónde? No lo sé. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Hombre, ya que he venido aquí, habrá algún objeto oculto, ¿no? No, digo yo. ¿En serio? Para la puta mierda. Otra vez lo mismo. Venga, máster. Para arriba, derecha. Para arriba, izquierda. Es en estos duros combates donde ganas más poder. ¡Sombra vil! ¡Y falla! ¡Falla el picoteo! ¡Falla! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Más! ¡Menos más! ¡Abo más! ¡No! Bueno, no, no, tan claro. Ah, pues mira, nos lo revienta el picoteo. Es decir, que si cambio de Pokémon me quita un poco de vida al comentar, ¿no? ¡Cabrón! ¡Ha! ¡A las amas! ¡No! ¡Indíame! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 un blitz de cabezazo, me acuerdo que le hacía mucha pupa, picoteo, creo recordar que no. Y anda, hombre, rugido. Me saca la nube, ¿sabes? Claro que sí. Tenaza. Aguantas. No afecta el like, por favor. ¡Acuéntate! ¿El qué? ¿Está de cachondeo, no? Por tener terraza, ¿sabes? ¡Vete a tomar por culo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vida! ¡Otra vida! ¡Otra vida! No puedo hacer nada. ¡No puedo hacer nada! Y el restaurator no lo voy a utilizar. La Liga Pokémon me espera. ¡Ay, qué bien se ha liberado! ¡Qué bien se ha liberado! ¡Cámbialo! ¡Por tu madre! ¡También! ¡También muy eficaz! ¡Por lo menos la hace mucha pupa! La vida es aún más dura. ¡Qué duro! ¡No había luchado tan serio desde que hacía mucho! Me da tu número de teléfono y me gustaría luchar otra vez cuando cure mis Pokémon. Vale, lo entiendo. Pero si cambio tu opinión, avísame. Ok. Voy por aquí. Voy por aquí. Vamos a luchar los Pokés. Vamos a ver. 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 Chinchar. Un oto. Y falla el ticoteo. Y qué criticazo chaval. A tomar por culo. Pidgeotto Volverroca No apete a Pidgeotto a Volverroca Volta a Cabeza Terremoto Ni le hace cosquillas Nivel 44 Caramba Va a ser difícil ganar al Liga Pokémon Tengo que entrenarme mucho más Dicen que el alto mando es más duro que todos los líderes de Ignacio juntos ¡Hombre! Ahí vamos a estar a tope, a nivel 50 todos Si hace falta, me quedo una semana entera entrenando todos Pokémon O dos semanas, me da igual Una semana o dos semanas, el tiempo que haga falta Hostia, que le tengo que dar otra vez Hostia, pues buena esa, buena esa Mientras entreno los Pokémon Puedo hacer los otros vídeos que me faltan, que son dos o tres Está buena esa Una semana para entrenar, sí, está bien Bueno, ya veremos, porque claro Yo grabo el fin de semana Y simplemente Tengo lo que es la jugada Lo que es el fin de semana Y puedo estar durante toda la semana entrenando también O sea, tampoco es... ¿Sabes? Voy a hacerlo He perdido contra un entrenador pelirrojo Era realmente fuerte Pero parecía como si tuviera que ganar a toda aposta Pobres Pokémon Piel tosca? Cuño, sombra? ¿Pero de dónde tiene este brazo? ¿De dónde tiene este brazo? Si este no tiene brazos Al final de la semana ¿Que ve? Aún es ¡Bueno! ¡Midorina! Los Pokémon no son armas de guerra. ¡Eres fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Te hemos echado otra ocasión. Desafiar a alguien Takao Pat como tú, me va a mejorar también de mí. ¿Qué me dice? ¿Veas tú por el teléfono? No. Qué mal. Si cambias de idea, te disparas telefónicamente. ¡Pum! Te voy a atarar el teléfono. ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez, otra vez! ¡Pum! Te voy a atarar el teléfono. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Campana Livio! ¿Eso era para recuperar PS o para recuperar el estado? ¡Pum! 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 Recepción de la liga Pokémon. Solo pueden pasar los entrenadores que demuestran su valía. Oh, las ocho medallas de Johto, le ruego que pase por favor. Espera un momento, este camino lleva el monte plateado, ahí habitan Pokémon demasiado fuertes, porque todavía no estás preparado, será mejor que lo dejes correr. Espera un momento, por aquí se va Canto, pero de momento este camino está bloqueado. Oh, vale. La calle Victoria, señores. Bueno, primero tengo que capturar el primer Pokémon de ruta, ¿no? Que es nada más y nada menos que un... Un Carnivite, tío. ¿Qué cojones? Un Carnivite, tío. Un ataque surfe puede valer, ¿no? Un ataque surfe puede valer, ¿no? Lleño probablemente. Deja. Alright. A la primera estrategia increíble. De esto que le mete un cabezazo a alguien y hace ¡y ya está! ¡Capturado! Esto es una planta carnívora, entonces le voy a poner m de monstruo.galletas. Me muestro las galletas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y aquí quién puede tener fuerza, tío? ¡Ja, ja, 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 ja! Golpe cabeza, golpe roca, surf... ¡Surf otra vez! ¡Cascada! ¿Quién era el que tenía fuerza? Ya ni me acuerdo, tío. Bueno, vamos para acá porque aquí no habrá... Claro. Tenemos que dejar alpincitas y poner el otro Pokémon. Vale. Pues lo voy a dejar por aquí. Así que nada, el próximo capítulo, bueno, fuera de cámara lo que haré, será quitar pinzitas para coger un Pokémon que pueda aprender fuerza, o un Pokémon que ya sepa fuerza, para pasarnos la calle Victoria. Intentaremos pasárnoslo con los... con cuatro Pokémon. Porque, ya os digo, el 6 está en la caja. ¿Vale? El Warrior, ¿vale? Porque no cabía por el tema de poner la M de cascada. Y claro, luego encima tenemos el... el M de fuerza, que como me han quitado pinzitas, pues tengo que poner ese. Pero, obviamente, cuando lleguemos a la Liga Pokémon, ya haremos algunos ajustes y demás, porque, claro, tenéis que decirme, sí o sí, ya que estamos en la Liga Pokémon, si no lo hacéis, pondré una encuesta, ¿vale?, de qué hacer con la cinza sagrada. Es que yo necesito saber qué hago con la cinza sagrada. Si los seis... si revivirás seis Pokémon, seis vidas, cinco Pokémon o cinco vidas, o simplemente trasladarlo con un revivir y revivir una vida. Así que, bueno, a ver qué es lo que hago. Yo no estoy acostumbrado a estos locos, la verdad. Si te la cinza sagrada, no sé si... cómo se utiliza. Así que, nada, voy a guardar otra vez. No estoy seguro, ya tanto hablar, me está poniendo un poco la cabeza bajada. Nos vemos en el próximo día con más. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, que es gratis. Y bueno, lo dicho, decímelo de la cinza sagrada. A ver lo que puedo hacer con eso. Y bueno, en los próximos vídeos ya veremos si me espero una semana para volver a entrenar, o durante la semana entreno no pasa nada y ya cuando terminemos haremos los vídeos que me quedan, que son dos o tres para empezar la nueva serie con la colaboración. Así que, bueno, nos vemos, ¿vale? Un saludo, que paséis un buen fin de semana y hasta el próximo vídeo y la próxima semana. Un saludito y hasta luego, chicos. Bye, bye. Chao, chao. Que paséis un buen fin de semana. Adiós. Chao, chao.